Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos a una estrategia semanal para utilizar la información de actualidad como un pretexto para la conversación. Esta semana vamos a estar haciendo un homenaje al lenguaje. Queremos provocarlos e invitarlos a trabajar con un artículo publicado el 22 de abril del 2021, publicado en la sección de tendencias. Es un análisis del tema cultural titulado Radioteatro, el despertar de un gigante que invernaba, escrito por Valeria Murcia Valdés. Y es un artículo muy bello que hace un homenaje a la narración oral, al radioteatro y a la posibilidad entonces de la voz para contarnos historias. Posiblemente muchos de nuestros estudiantes, usuarios de biblioteca o inclusive nuestros hijos no han oído hablar de el radioteatro, ni de Calimán, ni de las radionovelas, pero a nosotros sí nos evocan muchos recuerdos. Entonces la idea con esta estrategia es explorar, para activar saberes previos, todos los contenidos que hay en internet y que pueden ser un buen ejemplo para hablar entonces de radioteatro. Nosotros les recomendamos los contenidos que hay en Radio Nacional, hay muchos especiales que vale la pena escuchar con los estudiantes o con nuestros participantes. Realmente el radioteatro tuvo un pico de popularidad y producción entre los años 50 y los 60 en Colombia, pero la pandemia ha abierto nuevas posibilidades y la historia de su comienzo y su regreso se cuentan entonces en este artículo. La idea es entonces leer el artículo para poder conocer la historia del radioteatro, pero también entonces proponer a los estudiantes o a los participantes para que construyan un radioteatro y puedan entonces utilizar su voz y algunos materiales de casa para producir algunos sonidos. La idea es entonces no solamente volvernos oyentes de las radionovelas o el radioteatro, sino que también poder ser actores y poder ponernos en escena a la hora de grabar entonces una radionovela. Los invitamos a visitar el blog de Prensa Escuela, ahí vamos a darles como algunas pistas de cómo hacerlo y vamos a dejarles entonces otros enlaces para que este ejercicio de creación sea un ejercicio importante, novedoso, creativo para todos ustedes. Esa es entonces la invitación que les tenemos para esta semana. Estamos seguros que ustedes van a poder transformar, hacer, modificar, inventar, muchas otras acciones a partir de esta información de actualidad y nosotras entonces los esperamos la próxima semana con otra estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!